Aquí tenemos el póster de Wonder Woman 84 con los juguetes disponibles que son 6 en total Bien pues conseguí dos juguetes diferentes de Wonder Woman 1984 y conseguí a la misma protagonista de esta película Y aquí tenemos a Steve Trevor Vamos a empezar con él según tiene los brazos de esta forma Y gira o más bien se mueve Bueno un giro de 180 grados más bien Vamos a sacarlo de la envoltura Y bueno vamos a verlo en acción Aquí está la figura Está bien detallada aquí pues faltó pintura Como que esa cangurera no está detallada Y aquí trae el logotipo de Burger King Además dice Made in China Y bien aquí tenemos que dice la fecha como siempre los juguetes de Burger King Dice diciembre 2019 y marzo 2020 Pues sí que ha pasado bastante tiempo desde que fueron fabricados Y en sí no gira Solamente cierra los puños De esta forma Pues está padre Me gusta Me gusta lo que hace este juguete Y bien pues aquí está hueco Y ya vimos el logotipo de Burger King Y recuerden es de esta forma Vamos a ver el papelito que trae Son los personajes y juguetes disponibles Wonder Woman Steve Trevor Golden Glider Wears Launcher Cheetah Y Headband Diadema Y aquí están los dibujitos de qué es lo que hace Paso 1 Y 2 Y aquí está Wonder Woman 1984 Más bien 84 Y ahora sí Pasemos con Wonder Woman La protagonista de esta película Y pues el papelito también Dice los personajes que trae Y dice que contenido un juguete Y bien pues podemos ver que trae El lazo de la verdad de la mujer maravilla Y se mueve de arriba abajo Ah vean aquí está El lazo de la verdad Que recuerdo que en un comercial de Tooncast O de Cartoon Network Pues pasaba que se lo ponía diferentes personajes Y bien aquí hay un huequito Lo colocas de esta forma Y ya parece que está traspasando su puño Y aquí hay una ruedita Y con esa ruedita Se mueve de arriba para abajo Ya no llega más vean Ya si le sigues empujando no Y para abajo tampoco Solamente es así Arriba abajo arriba abajo Y le puedes quitar el lazo de la verdad Y por lo que puedo ver pues Híjole Como que la cara se ve un poquito deforme No sé como que Como que no me gusta Parece de esos muñecos que son piratas Que venden en la calle Porque pues no No está muy bien hecha la cara Como que no me gustó tanto este juguete Le puedes mover esta mano Así de un giro de 360 grados Y este brazo de aquí Pues solamente se mueve Con la palanca Al menos la ropa se le ve bien Y vamos a buscar las escrituras Para que vean que si es de Burger King Lo trae aquí Logotipo de Burger King Y Mate in China Y pues creo que Nada más trae eso Y por aquí debe estar la fecha Creo Y si de este lado Dice también Diciembre 2019 Y marzo 2018 Y pues ya Si no Si no te gusta esa función Puedes ponerle No mejor No parece otra cosa Parece otra cosa Pero pues Este lazo de la verdad Me recuerda a la Ring Pop Me recuerda a la Ring Pop Un delicioso dulce Una gomita más bien Y recuerden Es de esta forma Bueno pues Estos fueron los juguetes de hoy Definitivamente Me quedo con Steve Trevor Creo que estuvo mejor Que Wonder Woman En sí Que es la protagonista De esta película Dale like Suscríbete Comenta Y nos vemos En otro video Para ver más juguetes De Burger King O de McDonald's Que espero que pronto Salgan los de Nintendo Que creo que En Uruguay ya salieron Pero pues Esperemos que lleguen Aquí a México Cuídense Que estén muy bien